Hoy les traigo cinco datos curiosos que quizá no conocían del rey Carlos III de Inglaterra, quien heredó el trono tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Tiene su propia marca de whisky llamada Barroheel. Estudió Historia en la Universidad de Cambridge. Su título completo es... Lo que no sabemos es si él mismo logró aprenderse. Se declara fanático de las películas de Harry Potter. Su matrimonio con Diana Spencer en el año 1981 fue visto en televisión por 750 millones de personas en todo el mundo. Y un dato extra. Al asumir como rey se ha convertido en uno de los hombres más ricos de Inglaterra, con la subvención soberana que cubre el costo de sus deberes reales por 99 millones de dólares. Además, se hará cargo de una de las colecciones de arte real más valiosas de todo el planeta.